Esto es Acústica, les doy la bienvenida, es un espacio para todo el mundo, para el que quiera venir a hacernos la visita y para el que quiera venir a hacer programas, así que bienvenidos. Bueno, Acústica empezó como un espacio de experimentación para los estudiantes, donde pudieran llegar a hacer también sus prácticas de las materias de radio que veían los estudiantes del programa de comunicación social. Y así poco a poco se fue como viendo el interés y las ganas de también tener una emisora universitaria, porque no, ya lo tienen otras universidades y a FIT normalmente no le gusta tampoco quedarse atrás y siempre hace cosas muy nuevas, entonces también decidieron como tener una emisora, pero teniendo en cuenta que estamos también en otro momento, en otro tiempo y que ya tenemos muchísimas más herramientas y muchísimos elementos para integrar a lo que es la emisora universitaria tradicional. Estamos tratando como de encontrar formas de contar la vida de la universidad o lo que quieren decir los estudiantes o lo que quieren decir los profesores. Hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos tantas cosas al mismo tiempo, pues el audio tiene una importancia porque podemos disfrutar de muchas cosas y al mismo tiempo hacer esas otras que siempre queremos hacer. No tenemos que estar poniendo tanta atención, no tenemos que estar mirando, o sea, todas las imágenes se van creando en nuestra cabeza. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad Eafit. Acústica.eafit.edu.co Entonces tú entras ahí, encuentras una descripción breve, o sea, tampoco queremos meterle mucho texto, pero que sí sepan que ahí está, los programas no son muy largos, normalmente duran 10, 15 minutos, 20, pues a veces traen invitados, entonces hacen una entrevista. Pero la idea es, por ejemplo, si tenemos un programa de una hora, poderlo cortar como por partes y ofrecer diferentes secciones para que lo puedan descargar. Tenemos acá la parrilla que estamos construyendo, pues en este momento los espacios en blanco son música, pues que estamos transmitiendo. Que es un trabajo muy bonito ver como desinteresadamente muchas personas vienen acá y dicen, yo quiero participar, yo quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer? Incluso los estudiantes, pues, yo quiero hacer un programa de deportes, a veces pues no se animan, bueno, sí, pero sí están como mirando cómo pueden llegar a la radio y nosotros como los podemos enamorar cada vez más de la radio. Yo creo que estamos buscando la manera de que no todo se convierta en lo mismo, en internet uno encuentra, digamos, una emisora y al mismo tiempo es como un periódico también, porque entonces ya la prensa también te ofrece audio, te ofrece video y si te metes a una emisora también encuentras que te ofrece texto y te ofrece video y si te metes a un canal también te ofrece texto y audio, pues es como toda una mezcla, pero yo creo que vamos y tenemos una labor importante ahora los comunicadores y los amantes de cada medio, en este caso de la radio, de encontrar ese punto en el que todos nos diferenciemos un poco para que nos escojan también y para ofrecer distintas cosas.